Ser padre por un tiempo, pues más o menos se lleva como con tus hijos, porque con tus hijos también eres padre por un tiempo. Eres padre para otra vida, no son tuyos, les enseñas el camino, pero después ellos eligen. Y esto es lo mismo, ellos eligen, o sea, esto a lo mejor es un poquito más corto, depende de como ellos quieran, porque nosotros con esos dos chicos que tuvimos de acogida sigue el camino como nuestros hijos, o sea, más o menos es lo mismo que ser padre biológico, digamos. Simplemente es enseñarles un camino. No me había creído que el vínculo que estableces con un hijo de acogida fuera tan intenso que te diera tanto esto. Es aquello que el entorno te dice, oh, cómo te admiro por lo que haces, no sé qué, perdona, todo lo contrario, o sea, lo que me está dando el proceso es inesperado. Te hace reflexionar sobre esto, el hecho de la posesión, que no son niños tuyos, de hecho ni el tuyo biológico es tuyo, que son personas y la individualidad, y entonces él tendrá su momento de marcharse o de decidir si se queda, depende de cada caso. Tienes esta responsabilidad de crear una persona independiente, que sea válida por sí misma, de acompañarlo hasta lo que necesite. Y que sea capaz de llegar al momento de poder decidir lo que quiere hacer, ¿no? Lo puede más o menos llevar bien, que luego sufrirá, obviamente, como cualquier ser que ideó, que tenga un tiempo contigo, y luego desaparezca para siempre. Porque, claro, el problema es que tampoco sabes si luego ya los padres de adopción querrán contacto o no con los de acogida. En principio, obviamente no, porque tienen que hacer su vinculación, pero luego después no sabes. A lo mejor es un poco a mí más eso, no tanto que el tiempo que esté, que lo voy a echar de menos, sino a lo mejor no poder saber el día de mañana qué ha sido de esa persona, si es feliz, un poco a lo mejor más iría por ahí. El hecho de que sea una relación indefinida, que no sabes cuántos años va a durar, yo también lo he vivido con mucha naturalidad, y parece como que la gente tiene miedo a que te quiten algo tuyo. Y yo digo, bueno, es que no es tuyo tampoco, casi ni siquiera tus hijos son tuyos, porque el día de mañana van a estudiar, van a marchar, y él pues tendrá que también que hacer su vida. Entonces, bueno, ojalá, yo siempre lo dije, ¿no? No sé si es correcto decirlo, pero digo, ojalá que se vaya con su familia. Tú fíjate lo que te estoy diciendo, ojalá que le vaya tan bien que no me necesite. Es duro, pero si es bueno para él, evidentemente es duro, después de muchos años, pues, claro, que la relación, pues, digas, pues, va a menos y tal, pero se puede retomar, porque las cosas de los niños, yo cuando fui niño, yo recuerdo a la gente mayor, nunca les olvidas, de alguna manera, y yo estoy seguro que todo lo que tú llamas cojín, que se ha creado alrededor con amigos, hijos de amigos, familia, viajes, todo eso lo va a recordar. Entonces, bueno, que es una relación indefinida, que no sabes si es un año, seis o catorce, bueno, hay muchas familias normales, con hijos normales, que tampoco saben si no se les va a marchar de casa, o si va a ir todo bien y todo bonito y toda la foto, todo... Bueno, hay que vivir el día a día, ¿cómo nos vamos a preocupar de lo que ocurra dentro de años? Lo que pasa es que, claro, es fácil a veces buscar disculpas para no mojarse, claro. Ay, no, no, porque es que luego, para sufrir, no. Bueno, la vida es así también. Cuando de repente te dicen, mira, este acogimiento tiene que pasar a ser permanente, tienes que hacerte una reorganización de vida, así, y se hace. Sabes que tienes que asumir la tarea de educar a ese niño o a esa niña hasta que sea mayor de edad, hasta que la entidad que lo tutela lo estime oportuno. Y en nuestro caso, a ver, no nos ha costado especialmente porque nos planteamos el acogimiento como hay que hacer lo que sea mejor para el niño. Entonces estamos abiertos a la temporalidad, a que sea permanente o lo que haga falta para el niño. Entonces es, efectivamente, un cambio de vida, pero somos flexibles. El acogimiento al final es un compromiso. Entonces el compromiso dura lo que dure el acogimiento. ¿Qué es para siempre? Bueno, pues es un compromiso para siempre con esa persona y con el programa. Te lo planteas así y no deja de ser, bueno, pues yo creo que es un ejercicio fantástico para la gente que quiera realmente construir un mundo mejor. A mí me parece un compromiso fantástico. A ver, el sentimiento que tenemos es de hijos. A veces te lo preguntan, ¿es distinto? No, no, no. O sea, los quieres, deseas lo mejor para ellos, te preocupas por ellos, te ocupas de ellos. Sí que es verdad que a veces dices, ¿cómo le voy a pedir, como si fuera mi hijo, algo que no es? Pues, porque por origen, por historia, por lo que sea, pues quizá es más difícil. No puedo hacer que sea como un hijo mío. Pero todo lo que es el amor, la entrega, la ocupación, es como otro hijo. Y a un hijo le aguantas lo que sea. Pues es lo mismo, exactamente igual. Aunque sea temporal, ¿vale? Sí que es muy importante cómo tú te comportes. Quiero decir, a veces puedes decir, bueno, ¿cómo es temporal? Pues esto que se lo enseñe el que viene detrás. ¿Sabes? Un poco que te puede relajar en cierto aspecto. Pero claro, te das cuenta de que no, todo va a ir en perjuicio, incluso tuyo, pero principalmente del niño. Pero sí que eso es algo que a lo mejor no te saben explicar. Y te digo, a veces dices, bueno, pues va a ser un año, un año. Bueno, pues yo ya he llegado hasta aquí, que está bastante bien. Pero esto lo voy a obviar. Y no puedes obviar nada, porque en un niño tienes que estar todo el día poniendo normas, diciendo qué es lo que hay que hacer, poniendo límites. No te puedes relajar nada. Él está en acogimiento permanente. Él está en acogimiento permanente y él lo sabe. Su familia también lo sabe. Él de vez en cuando sale a relucir el tema y no se complica la vida. Él tiene su situación muy clara, que está su madre y sus hermanos. Él sabe que está con nosotros y nunca se ha planteado el moverse o el cambiarse. Y nosotros le hemos dicho, vamos, que eso lo tenemos muy claro. Si tú algún día decides irte, porque quieres irte, que sepas que esta casa siempre va a estar abierta para ti. Vamos, te vayas o te quedes, sabes que esta casa siempre va a estar abierta para ti. Y bueno, pues eso también le ha dado a él como una cierta tranquilidad. Es decir, que no lo vamos a dejar nunca, que siempre vamos a ser su... Lo vivimos así con más tranquilidad ahora. Hace unos años, hombre, te daba miedo y dices, no mejor lo ves. Y el día que se plantee la situación, pues no sé cómo lo vamos a vivir. Pero vamos, de momento lo tenemos claro, lo tenemos bastante claro, de momento. Pues se irá como se van otros y volverá cuando quiera volver y estará en un sitio, estará en otro. Vamos, yo me lo planteo como yo me lo he planteado. Yo a los 14 años me fui a estudiar e iba a casa de vacaciones, en verano y poquitos días, en navidades, para saludar. Me imagino que él hará lo mismo también, más tarde que yo, más tarde por su situación. Pero me imagino que hará lo mismo. Yo creo que son las tres patas que necesitas para tratar con ellos. Amor, protección y normas. Y ejercerlo como si fuesen tus propios hijos. Porque yo creo que si no ellos también percibirían que no pones toda la carne en el asador. Y si quieres que ellos salgan adelante, tienes que quererlos mucho, pero también tienes que corregirlos mucho. Y también tienes que intentar suplir todas las carencias que han tenido. De hecho, la mayor venía de un acogimiento fracasado. Y claro, cuando le preguntabas a la criatura, oye, ¿por qué fracasó? Porque la chica con la que estaba se lo daba todo. Pero, o sea, era simpatía, le ponía para comer cocochas, en esta casa nunca más. Entonces, muchas veces bromeábamos con ella diciendo, perdiste en el cambio, porque ahora aquí de eso nunca has tenido ni vas a tener. Bueno, al final, la experiencia es que valoran que tú pones unas normas, pero tú también estás cuando te necesitan. Cuando hay que estudiar, cuando hay que resolver una duda, un complejo, un problema, cuando hay que ir a cualquier sitio, cuando hay que estudiar. Y cuando estás, al final las normas se aceptan porque es verdad que te exigen, pero también te dan. Y si tú estás, al final una riña se acepta fácilmente de alguien que sabes que te quiere porque te está dando 40 por otro lado. Entonces, tampoco hemos tenido nunca ningún problema con eso. Como la puerta está abierta, que te quieres ir. El chantaje que te puede hacer tu hijo adolescente. La puerta está abierta cuando quieras, vete, si tienes valor, lárgate, no pasa nada. Le rompes esa dinámica del chantaje emocional, que es muy propio de adolescentes. Y, bueno, la verdad es que nunca hemos tenido problema. En eso, nadie es perfecto. Yo no puedo ser mejor madre con mis hijas que con un niño de acogida. Lo que tienes es que tener todo igual para todos. Y tienes que ser como eres tú. O sea, no es que tengas que hacer un papel. No, tienes que ser tú. Entonces, los límites que les pones a tus hijos, ponérselo a ellos. No preferir esto o lo otro. No, son todos iguales. Aquí hay esto, se reparte, pues, si son cinco, cinco. Si son tres, tres. Y si hay que reñirse riñe. Y si hay que, bueno, pues, decirle esto lo has hecho muy bien, pues, igual, como con un hijo. Es lo mismo. Es lo mismo. O debería de ser lo mismo. O debería de ser lo mismo. Gracias por ver el video